Desde el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera les damos las bienvenidas a FAMICTIPS. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las familias del programa, se trata del componente de bienestar comunitario, porque no sólo se trata de recibir incentivos sino que ustedes hagan parte de los espacios de participación del programa. Soy Joana Cubillos y bienvenidos a FAMICTIPS. Hoy nos encontramos con Mónica Niño, coordinadora del grupo de territorios y poblaciones a cargo del componente de bienestar comunitario. También nos acompaña Claudia Teinvo, integrante del equipo. Mónica, hoy el programa es tuyo, quiero que le cuentes a las familias de qué se trata el componente. Desde el componente de bienestar comunitario desarrollamos dos tipos de acciones principalmente. Una, las acciones de articulación con las cuales hacemos gestión con diferentes tipos de entidades para que a las familias les lleguen ofertas y otro tipo de acciones que tienen que ver con la participación. Para el desarrollo de los espacios de participación trabajamos muy de cerca con las familias y en especial con las madres titulares y líderes del programa. Una madre líder es aquella que es elegida por las titulares de su municipio y se hace en un espacio que se llama la Asamblea Municipal. La Asamblea Municipal es un espacio que se realiza cada dos años entre la Alcaldía Municipal y el programa Familias en Acción. Es un espacio en el que además de que las titulares se reúnen, hacen la elección de la madre líder, también tienen la posibilidad de conocer cuáles son los avances del programa que se tienen en ese municipio y se da la posibilidad de que hayan diferentes tipos de expresiones artísticas. El comité municipal es entonces el espacio que reúne a las madres líderes que ya han sido elegidas previamente en las asambleas y tienen la posibilidad de reunirse con el enlace municipal y en este espacio trabajan tres temas que son muy importantes. El primero de ellos es transmitir la información más importante sobre las acciones que viene desarrollando el programa Familias en Acción. El segundo es reconocer que este es un espacio en el que las líderes tienen la posibilidad de ser voceras de sus comunidades y el tercero es que el enlace municipal en este espacio aproveche para contarles a las madres líderes cuáles son las ofertas, las acciones, las articulaciones que desarrollamos para que las líderes y las titulares puedan hacer parte de estas ofertas. Nos queda un tercer espacio muy importante que son los encuentros pedagógicos. Estas son unas reuniones que se organizan en cada municipio. Cada madre líder reúne a su grupo de madres titulares. Primero las madres líderes transmiten la información que recogieron de los comités municipales y finalmente eligen un tema central del encuentro pedagógico sobre el cual se va a hacer una conversación y se va a hacer una dinámica con una metodología específica. Incluso muchas veces este tema puede tener un invitado externo. Los titulares, las invitamos a que sigan participando y fortalezcan esos lazos de solidaridad y de confianza para que nuestro programa cada vez sea más fuerte. En el próximo capítulo les vamos a contar sobre el nuevo modelo de verificación en salud y es importante que ustedes estén atentos porque es súper relevante para la entrega de incentivos. Los esperamos. Por eso somos la entidad más cercana a los colombianos, porque la equidad es de todos. Prosperidad Social. ¡Gracias! ¡Gracias! TranscuradINO ¡Gracias!